Habla, tú corre, tú corre este hermanito Tú corre Andayi, pelado, habla Y yo voy Steven Sigalpe Calla burro, calla Vamos, vamos con Chasmare, que sea lo que Dios quiera Yo te voy a, hermano, yo te voy a dar todo Para que tú me carrees, te voy a dar loto Te voy a dar, te voy a dar, este La botita esa de vida con maná, hermano Te voy a dar todo, pelado, solo carrea 3 life La huevada La huevada es que el offlaner tiene que sacar a la barda Ese es básico Ah, chucha, yo soy el offlaner ¿Dónde estás, abuela? Todavía ya Reniega, peniera Pero reniega No, estamos en Chile, estamos en Chile No seas loco, peloco Pero espete, voy a chapar esto Se muere este huevada se muere, puta de su madre porque yo voy a tanquear voy a sacar crimson todos los héroes son de golpe para que aguante niete acá, acá, acá concha de tu madre me sacamos la mierda puta que soy pro soy pro ¿dónde está mi abuela concha de su madre? si no me está teniendo clarity gracias mi jefe ayúdame mira donde se va esta abuela de la gran puta un rato de la gente que me pique el huevo concha de su madre antes de comprar esto voy a comprarme este huevo atento con tus besos de mortilera atento con tus besukis puta, aunque sea pinea perra y chucha a tu viejo ay, besos, pere ay, ¿dónde está la abuela? concha de su madre concha de su madre a tu mario mira, pec gran puta que botaje este asito a payon puta mario esta huevada me he debido a eleviar una level 2 a la tumba soy más mula váyanse, váyanse que nos va a canchar el CK puta, ¿quién es la cagada? abuela, abuela, ven, 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 ven ponte un Sentry a cargo zapaca concha de su madre y ahora quita tu terror concha de su madre ¿has visto cómo me he parado? boche descolorido porque necesito más, nada, un causa que abuso voy, 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 voy espérame, espérame, déjame un seguro si te pierde, si te derogó allgol CONCLADIRE VIIA es contarto contarto creo que fueron repetimos en realidad Puta, yo la cagué ahí, me quedé sin maná, huevo. Si tenía maná lo mataba, lo mataba más al Chauffin, más, huevo. Puta madre, perdón, hermanito, yo no voy a habilitar, hermanito. A ver, dime, ¿por qué le vas al supor teniendo al Z aquí enfrente? Pero que es más fácil de morir, pe, el supor es más fácil de morir, pe. Pues la cagada. Puta, ya me enfrío. ¡Steven, vas a meterte! ¡Júntame, tu madre, nos paramos acá en mi cerro, mierda! ¡Se paren todos, mierda! ¡Ves a ese manchil y me han parado! ¡Ves a ese manchil! Puta que soy gozo, huevón, soy gozo, huevón. Puta que soy gozo, el concha de su mario. Mi tumba arriba ha sido Tokio, huevón. Soy pingón, huevón. Hermanito, pero has visto esa tumbita, pero has visto ese IQ que he tenido para echarme ahí? Sí, como yo los estoy escuchando. Ven, 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 me echamos. Ven, 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 me echa, ven, me echa. ¡Abuela! Vaquea, 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 está haciendo el chefe, vaquea. ¡Hay besos, hay besos, hay besos! Ahora peco y hinchas su mano. ¡Acércate a me echar, mula! ¡Acércate a me echar, mula de mierda! ¡Acércate a me echar, pere bestia! ¡Qué chucha arrugas, mierda! ¡Y ahí está, mierda, ahí está cucha de tu mar! ¡Qué chucha arrugas, mierda! ¡Por eso te han quitado el mar en Bolivia, mierda! ¡Y buenito era ahora que te corriste, huevonazo! ¡Perdón, pero, huevon, pero, puta, te estoy diciendo pelea, huevon! ¡Si te acercabas a mí, te daba mi segunda y te daba vida! ¡Pero estaba lejos, huevon! ¡Disculpen, disculpen! ¡Disculpen, disculpen, disculpen, hermano! ¡Hable, hermano! ¡Gracias, hermanito! ¡Perdón, gente, perdón, conchas! ¡No llevo, no llevo, yo no llevo, yo no llevo! ¡Yo llevo, yo llevo abajo, yo llevo abajo! Bueno, si, ha accedado con el señor Chevrolet El parador en Castro fuma al Visur y donó 10 besitos, gracias Makita, no grites, hermano, gritas peor que mujer histerica después de una ruptura o cuando lo hacen cachitos de Thor ¡Achorate tú, achorate! Puta, hermano, he aguantado, hermano, con cinco pingos, concha de su madre Pero así soy, hermanito, doy todo por mi pueblo, mierda ¡Achorate, hermano, concha de su madre! ¡Ayuda, hermano, padre mío! ¡Tengo Crimson! Puta que soy, puta, hermano Puta, hermano, los huevos los estoy arrastrando, pelado Mis huevos se están arrastrando, hermano, weón Menos, no los mates a esos Cricks ¿Qué haces en esta medalla? Puta, soy Busty, hermano, y no quería decirle al pueblo perón, hermano ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Me votó, me votó! ¡No, ese, ese se loco! ¡Tacué de mierda! ¡Espera, espérale, 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 tu bustito! Bien, 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 bien ¿Dónde está la PUC? Tiene Tarrasque, weón Puta la PUC, weón Era retroceder, weón Puta madre, weón Ah, ya sacó Tarrasque, weón Necesitamos Es Cadi, weón Puta, va a ser una mechaza, weón Tengo que aguantar como la zamputa, weón Mira todo el golpe que me quiero, tengo que comer, weón A la mierda, encima tiene para misiar Steven, habla Puedes un war acá, puedes un war acá Al toque, al toque, al toque, inicia Anda, véanlo Ya está frío, ya está frío Arropeemos, 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 arropeemos Arropeemos, arropeemos, arropeemos Sigue, sigue, sigue Igual, no voy a entrar tumba Ustedes vayan por ahí, vayan por ahí Si tienes Daga Si tienes Daga Daguealo 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 Daguealo, mierda Bueno, bueno, ahora sí Rompemos, rompemos, ven, 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 ven Rompemos, rompemos, rompemos Al toque, al toque, al toque Quiero romper esta huevada Hacemos esto, hacemos esto Hacemos un shard Si, 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 si Un shard, venga, venga Hay que hacer el shard Porque ese shard de ahí puede ser para mí ¿Para quién le cayó? Puta palillo, monta Que la cagada este juego de mierda No tengo TPA Atrás, Puxita, Puxita, atrás Hablas, venga Pero no hay besos, no hay nada Retrocede No hay nada, no hay nada No tengo tumba Son débiles, son débiles Son débiles ellos, no está el setado Vete, 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 vete Puta, te estoy diciendo que no es el momento Y estas mierdas quieren mechar Son unas mulas Son de mierda Te estoy diciendo vaquemos Puta madre Mira esta mecha de mierda No tenemos como escapar En esa mecha Si el seca estaba allá arriba No era mechar Demorca, demorar en qué Si nos hemos demorado Más rápido que hemos podido Hermanito, no hay besos Viene el seca y nos mete la pinga Si el seca no tiene como quitarle su tarrasque Tu hermanito Tú nomás te mueres Que reviente O sea, matamos al seca Digo, al Shadow Finn Revienta al Shadow Finn Puta, tú estás sin toda tu vida No duras ni un sol Vamos medio, vamos medio Vamos medio, vamos medio Tumba, 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 tumba Yo te voy a dar vida, tumba Tumba Ya va a revivir Ah, sí, 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 va Mati, mati, mati El parador Miguel Alonso Saldaña Abanto donó 30 besitos, gracias Ulti, ulti, ulti En uno, ulti, ulti, un ulti Para que te pueda mandar un link Para que puedan dar like Tus segudires Es del colegio de mi hermano Para que ganen sus olimpiadas Porfa Para dar visión Para dar visión Ya que hay un huevosú Por no pueden visión No me echemos Tengo tumba En un minuto La cago a la abuela Atrás, atrás, atrás No más atrás, atrás Puta, que otros sí son mulas Estos sí son mulas No, no a ese, no ¿Pero qué a él? Retrasada, retrasada, retrasada Vaya, vete Sven, vete Sven Vete Sven Vete Sven, ven ¿Qué haces Sven? ¿Qué haces Sven, hermano? Puta, la cagamos huevón Mira esa Pug de mierda Mira esa Pug de mierda Hermano Mira ese Sven De mierda Digo De Pug de mierda Vanalo, vanalo, vanalo Es el sencer, van a sumar la tasa Puto, no está tan fácil, weón Puta, Mario La abuela de mierda Lo tira al lesbe, weón Donde está el CK, mierda, weón Puta, ¿qué tal caca, weón? Salimos, salimos, acá Ven, 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 ven Vaguey acá y dame ulti, concha, tu madre A quien sea, percibe, en puta madre A este burro de mierda Mira, el lesbe, no tiene BK, weón El lesbe no tiene BK, weón Qué maldita cagada esta bestia, weón Puta, qué bestia Que es el lesbe, weón Oye, Sven, ¿por qué nunca sacaste BKB, weón? Te juro que yo te vi BKB, weón Oye, Sven, explícame por qué no BKB, hermano Explícame, weón, porque yo no entiendo, weón Concha de sumaria A donó 10 besitos, gracias Gentita, ¿qué tal mi Puk? Sigue el show, Calla Mierax Cansa de chapo Permítanme, gentita, un doble escape Permítanme un doble escape, gente Puta madre, es que es injusta, está cagado No puede ser que lesbien sea tan bruto, weón No puede ser posible que lesbien sea tan bruto, weón Que no saque BKB, weón Puta, y encima saca más daño este bruto, mano Mira, weón Puta, pero no entiendo, hermanito ¿Por qué les ven? Fue tan bruto, weón O sea, no entiendo, weón ¿Qué tal bruto para no sacar BKB, weón? El parado...